Vamos y caballeros, bienvenidos al curso anual de cómo enfierrar a un cristiano parte 1. Impartido por el Dr. Brian, el profesor Kevin, denles un aplauso. Buenas tardes, yo soy el Brian. Ahí voy. Primero lo agarras, luego lo enfierras, y luego le absorbes el chakra, digo, el ki. Lo absorbes todo, y luego lo dejas ahí medio muerto en el suelo, tirado, para que piensen que está drogado, que nadie lo levante. Y luego te vas, volando. Ayúdenme. No manches, Kakaruto, agarraron a tu hijo y lo hicieron caca. Sí, ya vi. Están bien rudos los pelones, pero me las van a pagar los infelices. ¿Qué onda? ¿Cómo les da? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior. Estoy partiéndole la cara a un robot de la Patrulla Roja. Por cortesía de el Gran Zayamal, terminamos en un segundo, permítanme. Un segundo más, permítanme. ¡Cebrito, no te muevas, gusanubes, que te voy a matar! ¡Ya! Ok, ya está. Muerto. Perfectamente. El día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos. Como siempre les recuerdo, no se olviden de apoyar fuertemente este video con su poderosísimo like. Poderosísimo like. Recuerden que en su like está el poder para que mañana salga un nuevo episodio, como siempre se los digo. Si cuando este video llega a 5.000 likes, yo empiezo a preparar el siguiente. Así que, muchos likes para que mañana salga el nuevo episodio. Hoy comenzamos. Hoy por fin vamos a comenzar con el torneo de artes marciales en la saga de Majin Buu. ¡Híjole! ¡Híjole! Y aquí es donde se va a poner ruda la cosa. Acabo de conseguir un nuevo emblema de alma. Un emblema, ¿así se llama emblema de alma? Sí, no. Bueno. Acabamos de completar una misión secundaria para conseguir ese emblema. Ok, dice. Si continúas, no podrás hacer lo siguiente hasta que completes el juego. Hacer que Milk prepare comidas. Ok. Hacer que Bulma construya deslizadores. Perfecto. Informar al maestro Roshi de tu progreso en el manual de entrenamiento. Ok. ¿Todo listo? Sí. Sí, todo listo. Será mejor que vuelva. ¡Ah, sí! Todo listo. Vámonos al torneo de artes marciales. ¡Cómo carambas! ¡No like, gente! Por favor, apoyen fuertísimamente este video con su like para que salga rápido el siguiente capítulo. Mañana mismo. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Gohan! ¡Híjole! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡No estoy viendo! Pero tú... ¿Puedes salir de ese estilo, Gohan? ¿Qué haces, Goku-sawa? ¿Estás ahora para ir a la presidencia de la presidencia? ¡Oh! Ya llegó por quien lloraban... ¡Yahoo! ¡Comienza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh ¡ahí Bhagav Vídeo para por ti! ¡Songku! ¡Songku! ¡Shj осinlett! ¡Hihihihi! ¡itch星bir! ¡Ey! ¡Soy papá! ¡Aaa! ¿Sos que jas? ¡Ey! ¡Ey! ¡Nanúda Góter! ¡Oé, no es algo más que más que más importante! ¡Góter! ¡Ey! ¡Namei, d Adam! ¡Ydán! ¡Bandoourad, Andalá! ¡Cámenos! ¡Ey! ¡Hasta de vencer! Muchachos traviesos Que van a ser mendigos Míralos, míralos Y estos padres que no los cuidan Estos padres que los dejan ir por ahí Libres en la vida Ok, probablemente no estoy seguro Pero casi es 100% seguro De que esa música de Acercándose, el peligro Viene ya Tiene copyright Es casi seguro de que tiene copyright Entonces, si esa parte la escuchan un poquito Rara, ya saben por qué es, ¿no? Se lo saben, nomás les aviso No manches, soy Goten No manches, soy Goten Otosan Otosan Por fin llega el día del torneo mundial Ahora son Goku y Krilin Podrán ver los frutos de su entrenamiento Míralos Tan chiquitos Y Krilin tan pelón Como siempre Viéndose las nalguitas Ok Coleccionables Estos coleccionables me gustan Me los voy a llevar Ah, mira La batalla de Picoro Y Kamisama Muy bueno, muy bueno Me acuerdo Me acuerdo de eso Estoy reviviendo mi infancia Mi infancia se revive Ay, Goten No bueno Trunks Trunks Aquí está, míralo ¿Qué pasó, Trunks? El Trunks Que tranza, mi Trunks Trunks, tranza Tranza, Trunks Digo, entiendo por qué los dejan libres por ahí No tienen miedo de que alguien se los vaya a robar ni nada Porque pues no manches ¿Quién se podría robar a estos niños, no? Digo, ve esa cara de angelito Es el mismísimo diablo ese niño Sería una pesadilla para un robachico Definitivamente nadie se lo va a robar ¿Yamcha? ¿Yamcha? Uy, sí es Yamcha, mira ¿Estás bien con esto? Sí ¿Estás bien? Es una gran cantidad de gafas Es una gran cantidad de gafas Es una gran cantidad de gafas ¿No? Bueno, si tú No hay que preocuparte Ya ven que les dije Yamcha lo dijo Él mismo En fin Creo que no pasa nada Pues no, ¿qué le va a pasar a estos niños? Pueven con eso y más No, tampoco Tampoco Trunks Ni siquiera te ilusiones Trunks No vas a poder Trunks No te escondas Trunks ¿Por qué te escondes? ¡Mendigo Trunks! Travieso No te escondas Míralo, míralo 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 Es lo que le preocupa Ok Me da a la hora Míralo Yo creo que Goten Me da a la hora ¿Eh? ¿Veo Me da a la hora ¿No? No me da a la hora ¿Tocho Me da a la hora Y me da a la hora No No Goten Yo tampoco creo que Estrunk Yo tampoco creo que esto es lo que estoy diciendo. Yo tampoco creo que es justo, Goten. Te apoyo, te apoyo. Voy injusto. Te van a jalar las orejas. Yo, yo, Goten. Ya te llegaste. Sí. Yo... Un poco a Trunks. Un poco a Trunks. ¿Qué tal? ¿Vas a mirar a los dos en el barrio del barrio? ¿Eh? ¿Cómo se entendió? ¿Estás bien menso, Goten? Igualito que el papá y el hermano. No puede ser. Sí, sí, Goten. No es nada. Sí, Trunks. Tú eres un adulto, así que no puedes hacer nada más. Ay, no puede ser. Lo maje de Goku se hereda. No puede ser posible. ¡Pu... ¡Gomenasai! Bueno, vamos a ir a la Shiai-Kaijo. ¿Vamos a ir a la Shiai-Kaijo? No es nada más tarde. 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 Goten-chan, ¿sabes? Sí. Sí. Ah, yo pensé que Goten era la salvación de ese linaje, pero ya veo que no. Ya veo que no. El linaje de Goku perdura por siempre. Por siempre, mientras tanto, Son Goku y los demás fueron al estadio para la Ronda de Selección. ¿La Ronda? ¿De Selección? No es nada más tarde. Las máquinas. Las máquinas. para mí ese fue uno de los mejores capítulos de Dragon Ball el de las maquinas están todos preparados para el Tenkaichi Budokai y así empezó el proceso de selección para el torneo mundial gracias a su fuerza sobrehumana Gohan y los demás consiguieron clasificarse en el torneo sin problemas ay se brincaron la escena no puede ser yo estaba esperando que saliera la escena que flojos Bandai que les costaba poner esa escena que mala onda era mi parte favorita ¿está flotando el supremo Kaiyo-sama? no recordaba yo que flotaba miralo, miralo miralo, miralo y ahora sí se va caminando jajaja y esos dos ¿qué? ¿qué? miralo miralo, miralo jajaja 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás a la esta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás a la esta? ¿Cómo estás? En fin, lo entiendo. Pero vamos a disfrutar de la película. No, no, no me importa. ¡Es peligro! ¿Ah, no te importa? ¿No estás a la esta? ¿Dale? ¿No te dice? No, nos vamos a ver ¡Suspocobich! ¡Suspocobich! ¡Eles Spocobich! ¿M-Masa que? ¿D-Dai Kai-Ou-sama? No, no es cierto. Kai-Ou-shin-sama. ¿K-Kai-Ou-shin? Por lo tanto, no me preocupes. Ahora no hay que saberlo. ¿D-Dai Kai-Ou-sama? Exijo la escena de por tu madre, por tu vida. No le digas nada, no le digas nada. ¿Dónde está mi escena, carambas? La quiero. No por tu madre, por tu vida. No le digas nada, no le digas nada. Si lo pusieron, digo, no es como en el anime, pero bueno. Está bien, está bien. Ah, qué buen ranazo se metió. ¿Cuál es No lo censuraron, que bueno Que bueno, porque había estado muy bueno de censura ¡Ea! ¡Oye! ¡Eso es malo! ¡Susupo! 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 ¡Supo! No estuvo como en el anime la paliza que le da, pero sí estuvo... ¡Susupo! 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 Le va a dar una semilla del ermitaño. Un frijolito con sabor a moco. 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 No, el hombre es solo utilizado por la vida a alguien que se le llevó a un maldó士 ¿Te das? ¿Dónde? Sí En ese lugar, la vida se estaba deslizando por un lado de la forma de ir a la Venus En el silencio, hay un maravilloso, delicioso Cuando había sido un gran creepo dividido, el maravilloso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.